Ahora vamos a contarle que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dio a conocer a través de Twitter que cualquier banco, empresa o entidad que exija que se presente el NIT para realizar trámites a personas naturales mayores de 18 años será sancionada por el Ministerio de Hacienda. Menciona que por primera vez se están simplificando los trámites en el país y que no permitirán retrocesos. El funcionario aclara que tampoco es necesario realizar ningún proceso de homologación. Lo que está disponible en el portal de esta institución es una verificación solo para aquellos contribuyentes que presenten inconsistencias.